. Ponsatí cree que se tendrá que hacer otro referéndum. Primeras declaraciones de la exconsellera de Ensenyament, Clara Ponsatí, después de que un juez de Edimburgo decretara su libertad con medidas cautelares. . Ponsatí, en una entrevista concedida a RAC1, confía en la justicia escocesa y espera que la demanda de extradición finalmente no se conceda, estoy muy bien. . No se pueden hacer pronósticos definitivos, pero tengo mucha confianza en que la justicia escocesa actúe como tal. Si esto pasa, la demanda de extradición no se puede conceder. . Sobre el 1-0, que este domingo se cumplen seis meses, ha asegurado que fue el día de la autodeterminación de los catalanes. El 1-0 fue el día de la autodeterminación de los catalanes. . 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